que lo que los tigres que juegan free fight estamos activos con otro vídeo para el canal y espero que escuchen bien la información para que se van de por qué puse ese título de que no vamos a poder obtener el traje de agua permanente si no recargamos diamantes y le voy a hablar con pruebas y con base así que nos vamos aquí a los mismos eventos y como dice aquí refrescate con una limonada y dice que recargue un diamante para obtener 10 limonadas y que recargue 300 diamantes para tener una limonada y un voucher eso es del 28 al día 4 y porque garena quiere que uno recargue diamantes para obtener limonadas y no van a ver traje gratis y no están dando limonadas gratis vean 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 dice aquí convierte el traje de prueba de 7 días en permanente este traje no es completamente gratis entonces pasamos aquí no tenemos tenemos cero limonada entonces vamos a empezar a 30 40 50 60 70 80 ya tenemos 80 limonadas verdad digamos que lo que jugaste todo 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 y la completas te ya tenemos la 80 limonadas entonces vamos a seguir a seguir buscando primero de reclamar esto que no lo reclamado obvio ya tenemos 80 ya usted se darán cuenta ustedes mismos entonces son 100 y ya tenemos 80 son 100 y digamos que ya tenemos 80 entonces si entramos los 5 días consecutivos es que nos darán ese de limonada que están ahí junto con lo que las otras cosas entonces vamos a ver cuánto de limonada hay hay 4 más 2 6 más 4 10 ya tenemos 90 90 limonadas pero faltan 10 limonadas entonces ya no hay más evento digamos ustedes cómo te van a tener las otras 10 limonadas que falten eso aquí dice suscríbete a un pase semanal que cuesta 2 dólares y te darán 10 limonadas como ven aquí miren la membresía es la tarjeta semanal para tú tener 10 limonadas y así tú completar las 100 o si no que recargues un diamante como dije ahorita para que te den 10 limonadas no solamente hoy por recargar por recargar diamante hasta el día 28 así recarga tres diamantes tendrás 300 limonadas y te van a sobrar pero si tú no se carga diamante te vas a quedar con 90 con 90 y te van a faltar para 100 y no se te ocurra de que reclamar un voucher sin tú sabes que te van a faltar que te van a quedar como algunas 70 o 60 limonadas eso se lo digo para que sepa indican cómo te van a tener las otras 10 así que no recargan diamantes no se van a poder tener el traje así que nos vemos luego con otro vídeo